Este lunes se cumple un año del ataque del Grupo Estado Islámico a la región iraquí de Sinjar. Su población, en su mayoría yacidí, es una de las más perseguidas por los yihadistas que les consideran herejes. Se calcula que 400.000 yacidíes se han visto obligados a dejar sus hogares. Este domingo en Erbil, capital del Kurdistán iraquí, un grupo de manifestantes pedía ayuda a la comunidad internacional para localizar y rescatar a cientos de mujeres secuestradas por los yihadistas. Estamos aquí para pedir protección para los yacidíes refugiados, porque son una minoría y necesitan protección para estar a salvo del terror del Grupo Estado Islámico. Especialmente nuestras mujeres, que siguen en cautividad y siendo maltratadas. El Grupo Estado Islámico capturó a cerca de 6.000 yacidíes, de los que solo consiguieron escapar unos 2.000. La mayoría de los hombres fueron ejecutados y las mujeres convertidas en esclavas sexuales. Ahora miles se encuentran en campos de refugiados del norte de Irak. Este ataque del Grupo Estado Islámico contra la comunidad yacidí fue calificado por la ONU como una tentativa de genocidio.